Hola que tal, estamos en otro vídeo más de Ark con las aventuras de nuestro hombre cangrejo Aquí estoy detrás de mi escudo Y nada, pues bueno, he cogido el escudo, tengo dados y tal Y bueno, lo que voy a hacer va a salir a por un diente de sable Antes de nada, he tenido que actualizar el server porque este mod, el que ponía la incubadora esta Y el aparato de arriba ese que coge los huevos y las cacas Pues lo han cambiado, o sea, lo han puesto como que está obsoleto Y han puesto otro que, bueno, que es el mismo mod pero con otro código, digamos Y bueno, al actualizarlo, pues parece que las máquinas siguen y no he tenido problemas Que raro, creía que las iba a perder, ¿no? Porque cuando cambias un mod, quizás un mod, entonces los objetos de ese mod desaparecen Pero no sé, no sé cómo lo habrá hecho, que ha seguido intacto, así que ya me está bien Bueno, vamos a ver nuestro gorilita, que está aquí en el picadero Ahí está Y bueno, sigue pequeñín, sigue juvenil, pero bueno, va comiendo solito ya Así que, bueno, él tenía un montón de vallas dentro Y por cierto, bueno, eso lo voy a dejar dentro, ¿qué más da? Y aquí también había Y nada, lo que vamos a hacer es, pues ir a por un, a por un diente de sable, ¿no? Que me dijisteis que, que cogiese uno Y vamos a intentar buscar uno y rojo también Ya que estamos Lo que voy a hacer Es hacerle la silla ya Antes de irnos, ¿no? A ver, vamos a buscar si la tengo aprendida, supongo que no A ver, para hacer, saco Esa versión, ahí La hacen el smithy, pues vamos a ver Si tenemos materiales para hacerla Porque ahora que lo pienso Vamos justitos de allá Veinte de metal ¿Teníamos metal aquí algo? Si, ¿no? Vale, perfecto Voy a dar Aplausos A ver, azul Pues venga, la hacemos Y ya nos la llevamos también Y así nos podemos ir con el, con el águila, por ejemplo, a buscar uno Y, y luego nos volvemos en esa bezut y el águila que nos siga, que será más, más sencillo Vamos a cerrar entonces aquí Bueno, ayer le pasé todo el día en el, en el castillo de Ancho y por eso no, no pude grabar porque estaba en su casa Así que Venga, este, vamos a tirar esto Lo único que me gustaría es poder coger Vamos a coger un poquito más de comida Este no tiene, no No Bueno, ¿cómo está el comedero? Tanto stack de, de nueve Vamos a dejar este de aquí Así para poder domesticarlo, ni que sea como un poquito Y a ver si pillamos uno de level alto Y bueno, con el águila podremos, supongo, conseguir algo de, de primer Bueno, a ver si por aquí cerca hay Porque por esta montañita ahí enfrente Suele haber dientes de sable también Ahí si vemos alguno de, de nivel alto Un señor Rex Bueno, se va de cabeza para los aquí, los pobres aquí Pues va a pillar, porque son tres Aquí están Raptors Uf, como se me laguea En teoría con esta última actualización Pues han mejorado el rendimiento bastante Decían, un 15% o no sé O más, no sé Pero yo la verdad es que no, no es que no lo note mucho No sé, no está el Raptor que había visto por aquí No sé, me lleva una pinta Bueno y ahora mismo voy a uno, entre 40, a veces me he bajado a 30 40, 50 más o menos FPS No me va mal No sé, no he notado una mejoría de FPS ni nada de eso Hay un red blanco Hay muchas águilas A ver si vemos algún diente de sable Tiene que ser rojo, eh Porque me lo pidió rojo para ponerle el nombre que quería Así que Y la próxima actualización han puesto que van a sacar un nuevo arma Y es una lupa No sé qué vamos a hacer con la lupa ¿Dejar ciegos a los dinosaurios o qué? No lo sé Un poco raro, a ver qué hacen Y a ver el nuevo animal que sacan Que es uno pequeñito, no me acuerdo el nombre Oviraptor o... no me acuerdo cómo se llama Y en teoría es un animal que come huevos A ver si vamos a necesitar Domesticarlo con huevos No creo O igual sea un animal que cuando lo tienes domesticado Pues... Ahí está Cuando lo tienes domesticado Igual lo que hace es recogerte los huevos de los otros animales Si lo dejas como en Hable Wanderin o algo así No lo sé Había otro Pero no sé si... no era rojo creo Es que son level muy bajitos tío En vez de este rojo más o menos pero level 8 Casi que no Vamos a seguir buscando Ahí hay uno pero es negro Ahí hay uno blanco Ahí hay un raptor alfa Por eso es un raptor alfa ¿Qué nivel? ¿El raptor? ¿Qué nivel? ¿El raptor? ¿Esta? ¿Oe cómo se mueve tío? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Bien? ¿Y por eso es que me ha ido Porque veo que me ataca Si, aquí la es chula, eh, también No, no está ahí Level 16 Estaría guay ¿Tú qué quieres, Raptor? Estaría guay venir con el Espino guagua a hacer por este Raptor Pero bueno, ya sabemos que está por aquí Vamos a lo que vamos Y si nos da tiempo, pues venimos con el Espino No nos lo cargamos ¿Encontraremos alguno? Bueno, por aquí yo creo que nos vamos a encontrar Por esta zona ya no Creo recordar que no había mucho diente de sable Ya son más raptos Vamos a ir ahí enfrente Que por allí seguro que hay Sobre todo por la parte aquella donde está la entrada a la cueva Por allí sería, a ver Uy, 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 uy Nos vamos en esta mina Mira ese Espino rojo ¿Ves? Ahora un Espino chulo, tío Mira el cuarenta y otro, bueno Mira, ahora está lleno de Espino, es que cuando buscas, qué rabia me da Venga, vamos pa' allá, vamos Venga, aquí hay que traerse el diente de sable, pero ya Y a ver si nuestro baby gorila ese Nos crece Nos crece Quiero ver a ver si sube más o no sube más las características del animal Yo creo que no Uy, uy, uy Ese es rojo, rojo, eh Anda, quita la cabeza, tío Ahí Nivel 12 Nivel 16 Hostia, pero es que me gusta Ah, mira, aquí hay otro rojo Son todos rojos, tío 44 Mmm, me gusta Hostia, ese 44 Me llama, eh Guay, aquí hay un carno El deber es el carno 24 ¿Desde dónde lo podemos domesticar sin que nos suba? Ah, ahí, perdón Que hay muchos Muchos dientes de sable no van a venir todos Y aquí se suben, o sea que Madre mía, todos los ratos que hay muertos ahí Aquí yo creo que no sube nadie Lo único que el que me gusta está más abajo Porque este de aquí Este es chulo, eh Este es que me encanta, este No sé si voy a pillar este, aunque sea el river más bajo ¿Tú qué quieres, escorpión, tío? Guapo No sé si voy a pillar este, eh Porque me gusta No, no Uy, chuy, chuy A ver, esto lo voy a tener por si las moscas, yo creo Tendría que matar al escorpión Bueno, pues vamos a matarlo a flecha No se ha quedado dormido, venga, vamos a dormir al saliente de sable A flecha mismo, pero da igual A un nivel tan bajo no voy a gastar Y ahora Si es que no sé cómo hacerlo Venga, va Lo voy a domificar con carne normal Vamos con la espada en la mano El águila lo dejo ahí Y si acaso lo llamo Me he quedado atancado en el escorpión, tío Lo que no quiero No sé si Si le doy Voy a darle al Vale, lo he matado No quiero matar a este Bueno, que baje un poquito más y le damos narcótico Pero bueno, este va a ir rápido Porque como lo subí Este que tiene aquí Pero me gusta este, eh Lo que más lo va a hacer llevarlo Porque Al ser tan nivel tan bajo No me puedo enfrentar a mucha cosa Pero bueno Como corren A ver, cuando llegue al 90 le damos un narcótico Ok, espero que no me venga los otros dientes de sable Que había varios por aquí Pero ya mismo come Que se da un puntito Puntito poco Ahí, ahí, come, come, come A ver cuánto subió, veis Suficiente No sé tan bajito Level 12 Y me va a subir 5 niveles solo Qué basura Eh, está vigilando Y también en la actualización próxima También van a poner como Como la minigun esta que pusieron Que te puedes montar y disparar Con la ametralladora Pero va a ser como Con lanzamisiles Que haga una torreta lanzamisiles Bueno Tiene que estar bien también Eso para PVP Tiene que ser más divertido Ah En PVE Pues no No tiene tanto sentido Vale, esto va rápido Pues está guay que metan cada vez animales Porque el mundo lleno de animales Está chulo, ¿no? Así Tienen más opciones, ¿no? De que domesticar Que no Está guay Me gusta Y no siempre animales gigantes Como el gigante No el piteco Sino también pequeños Como ahora han puesto el cuino O el Bueno, el pez El anglerfish ese No es que sea pequeño tampoco Como un delfín de grande Un poco más que incluso Y bueno Ahora pondrán este que come huevos Que también es pequeñito Y bueno Hay tantos previstos para sacar Es un sin parar esto De animales Venga, amigo Venga, ya come otra vez Yo creo que come dos peces más Y ya está La come esta y otra más Y ya está O sea que es rapidito Ya comido ¿Veis? Nada Otra vez más Y ha sobrado Al águila en cuanto eso Le pegamos un silbo a que nos siga Y nos vamos con el tigre Y a ver si llegamos a casa Uy, he visto algo por ahí Ah, no, es la 1 Un estego que está corriendo Pegándose con algo Bueno, hay dos Si le hago un diente de sable Que sí, que podría ir Haber matado un estego Y coger primes Pero ya veis Como va rápido No hace falta No me quiero mover Ni un poquito para adelante Porque Estábamos rodeados De dientes de sable Y van a venir todos Y aún lo van a morder Y lo vamos a perder Y se va a liar Pero este me encanta, eh Rojo así con las líneas Así como azules Está chulísimo Y los ojos Verdes, tío Qué guapo, tío Bueno, es nivel bajo Pero bueno Ya lo subiremos un poco Tampoco Así mola mal, ¿no? Que si tienes animales De nivel alto Y nada Ni te tose Pues no tiene gracia Lo que Ancho Cuando estuve En su partida Digamos Que me enseñó el castillo Y tal Y grabamos el castillo Luego me enseñó Que con el águila Hay una de las cuevas Donde puedes entrar con el águila Hasta coger el artefacto Y todo incluso O sea Y yo no sabía Que con el águila Se podía entrar Hasta dentro del todo Sé que Que esa cueva Se podía entrar Con un rex Hacia el principio Digamos Y luego ya no puede entrar más Pero con el águila Puedes entrar hasta el fondo O sea Es una pasada Igual en un En un capítulo Lo Vamos a por ese artefacto Que es que es súper sencillo Y encima allí Puedes entrenar Subir al águila De niveles Porque Vas matando Todos los bichos Y en un momentito Lo tienes Bueno este ya Casi está No voy a gastar Ni más narcóticos Ya está Pues nada A ver Como Un momentito Que voy a ver Que nombre Me dijo Que le pusiese Porque no me acuerdo Si esperáis un momentito Lo estoy mirando Porque ya que me lo dijo Pues le ponemos El El nombre Que nos comentó A ver Estoy cargando Los comentarios Del canal A ver ¿Dónde está? Aquí Vale Vale Furia roja Me dijo Que le pusiese Vamos a hacer Lo que nos comentó Venga Ya no quiere el nombre Venga Que no Furia Oh Que no me pilla Mayúscula Ahí Furia roja Nivel 17 Pues nada Ya tenemos La furia roja Vámonos Uy Es un estero Nos sigue el águila No Venga Vamos para casa A ver Si podemos evitar Ese carno No 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 Nos ha quitado La vida Lo hemos subido De nivel A ver Que le vamos a subir Más En el momento Lo va a subir Un poco más De vida A ver Muchas pirañas Viene el águila Uy Uy No Uy Hay el espino Bueno Pero el espino No No me da miedo No 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 Tío Me lo matan Me lo matan No Sube No Malditas pirañas Tío Pues nada Vamos a tener que ir A por otro ¿El águila? ¿Águila? ¿Ahí está el águila, tío? Pues me digas que el águila Lo han matado También ¿El águila? Capitas pirañas, tío ¿Dónde está el águila, tío? Hostia, claro, tío Que él Estaba siguiendo al Al diente de sable Y al Y al perder al diente de sable Pues el águila Sable para cualquier sitio ¿Dónde se ha ido el águila, tío? Maldita sea Come Hostia, me pone nervioso El escudito, tío Hemos perdido al águila ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Ya ha seguido recto? ¿Ya ha seguido recto? Encima Estaba en pasivo O sea que Es que no la veo A ningún lado A ningún lado, tío Maldita sea Se me he cabreado ¿Dónde está el águila, tío? ¿Ha tenido que aterrizar En algún sitio, no? Maldita sea ¿Que se ha vuelto Para la otra orilla O...? Maldita, maldita águila ¿O qué pasa? ¿Que se ha ido ¿Que se ha caído Para el aire, o...? Malditas pirañas, tío No la he visto Creo que no la he visto Ningún mensaje De que haya muerto, ¿verdad? Pues nada No sé Águila Bueno, pues... Ya iremos a buscarla Igual se ha voto a casa No veas Estaría guay, ¿eh? Si la tuviésemos enseñás Pues nada Uno de vosotros Va a ser mi próximo Diente de sable Que soy los dos rojos El 44 Yo creo Es que era... Para mí que era el destino, tío Lo único que voy a tener Que tiene que matar a uno A ver cómo lo hago Bueno, creo que hay que matar Que rabia, tú Espino que te veo Bueno, una aventurita Me gustaba más el otro Pero yo creo que voy a disparar a ese Pélula esta Me la va a liar Ya verás No sé No sé cómo hacerlo A ver A ver Esta es la piedra Está en medio, tío A ver ¿Cuál es el... Realmente el 44? Este es el 20 Vale El 44 es el que tiene La... El pelo negro, digamos Que ha quedado allí En cuanto dispare Va a venir el otro Ahí le hemos dado Carga, carga, carga ¿Cuántos necesitas, tío? No Se queda mucho Mira, un poquito de suerte No, madre mía, tío Que necesitas ¿50 dardo o qué pasa? Tu amigo Uy, que no tengo Aspadazos A por el... El nuevo Ay, ay Primes, primes Para esto Perfecto Tú también vas a morir Bueno, 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 bueno Venga Con primes y todo Va Ah, na, na Vamos a meter esto Vamos a meter 5 narcóticos Vamos a meterle a 1 Y bueno Este supongo que tampoco Tardará demasiado Con primes Tampoco es que sea un nivel Exagerado Como el otro Más o menos Y nos podremos ir a A casita con él A ver Y bueno A ver si encontramos El águila, tío Que ya que la tenía Con 600 De peso No sé cuánto, tío Ahora perderla ¿Sabes? Pues nada, tío Tendré que Inventar a alguien Para que me ayude A coger un quetzal Yo creo, eh Yo creo que será Una buena solución Mira cómo lo he dejado De vida, tío Si es que Vamos por la mitad Ya, come ya Bueno, vamos a meterle aquí Más carne que yo Para que la quiera encima Bueno, por lo menos Hemos recuperado la silla Del sable Y nos podemos ir con él Vale, ahí Ponte gordo Esto también Esto lo vamos a tirar Porque para que lo quieran Para que ya mismo come Y bueno Hemos gastado Todas las balas De la escopeta Mirad, mirad Mua lo comía Con la prima Lo que se ha llenado Pues ya está Domesticadísimo está Ah, mirad Bueno Tampoco está feo, ¿no? Es rojo Pues bueno Le vamos a poner Furia roja 2 Porque el otro Ha durado un poquito A ver, a ver Si me convence Los ojos, tío Bueno Subo encima Subo encima Bueno, pero ahora Cuando Cuando se domestique Porque si no No me quiero mover mucho Que no me ataque nada Pues bueno Nivel 44 Pero tampoco Que tengas Estas mejores Que el otro Bueno, igual Un poco más de estamina Pero Tiene más torpor Y más comida O sea que tampoco Que sea una pasada Eso que oigo Ah, vale Es un mamut Se le ven los pelos ahí Qué feo es ese mamut, ¿no? Madre mía Parece que tenga la lepra, tío Ahí hay ojos verdes Me gusta, me gusta Vale, vale Venga, ya le queda nada 12 puntitos Para comer Así que paciencia Y nos vamos Ponemos la sillita ¿Y cómo estamos de dañado? Pues nos han hecho polvo antes Juega todo Metricarlo Nos ha cogido toda la armadura También podría Cada vez que con el rifle No tienes el escudo No, para protegerte Se acabó el rifle Uy, mira, ya está Furia arrojador Anda, que me tenéis contento Todo y macho Todos animales Vamos a comer Claro, lo chulo sería Pues con el rifle Poder cubrirte también No, pero no Bueno, eso Llegamos para arriba Y... Encontraremos al águila, tío En algún lado Que pasa Bueno, con todos los espinos Que hay ahí Yo es que no sé ¿Dónde se ha ido el águila, tío? Es de verdad Estúpido Sentido No, no Me viene Me ha pegado bocado, ¿no? Hostia, me viene El otro cargo Ese espino blanco También es chulo Joder, tío Pájame en paz Bueno, vamos a casa Y pillamos el pájaro Y a ver si con el pájaro Quiramos el águila Pero bueno Ya por lo menos Tenemos dientes sables Sigue el carro No sé Ese espino blanco También ha estado chulo Con la que está así Venga, vamos para casita No es muy rápido No es muy rápido No es muy rápido Venga, recupera Que nos vamos Oye, aquí estamos A ver si ese rayo Si tiene algo Que va a tener Blueprints Todos tienen Blueprints, tío No entiendo De silenciador, tío Pero ¿Para qué no quiero El blueprint de silenciador? Vaya basura Ahí, saltamos Venga, bienvenido a casa Y a ver si nos hemos perdido El pájaro ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué pasa aquí? Estaba dándole Descubriéndose con el espino ¿Qué pasa? Bueno Venga Vamos a aparcarte aquí Que le acabo Te caes al agua Atortado Ahí Ahí Bueno Es que no me gusta Esto de que se gire Con el ratón Pero quiero que le saca La cola por la pared Bueno, ahí te queda Ahí estás Mira, ya ha subido Tío, bien Va a subirle más vida Ya, ya tiene vida Perfecto Y bueno Vamos a pillar el pájaro Y vamos a intentar Buscar el ávila Por algún lado tiene que estar Porque no me apareció Verla morir O sea Y el cuerpo no estaba por ahí O sea Este tú tienes comida Sí tienes comida Bueno, esto Lo vamos a tirar ¿Esto cómo va? Madre mía Yo tengo ahí El arco bernis Vamos a buscar el ávila Misión rescate No tiene que haber ido Muy lejos Porque A ver Lo que no me gusta Es que está en pasivo Y se la comen rápido Con todos los raptors Y todas las cosas Que por aquí Hostia ¿Esto es otro Otro rato en alfa ¿O qué es eso? No, este es normal Me ha parecido verlo ahí Rojillo A ver A ver si está el águila Por algún lado No, este es un águila Esto lo llevamos cruzado Antes por aquí ¿No? Que debería haber El nombre ¿No? O sea El car ¿No? ¿Habéis visto A mi águila? Águila ¿Ya sabéis? No Pero aquí no No se ve Tío ¿Dónde ha ido? No me digas que ha desaparecido O sea Ha bugueado O algo Ya ha desaparecido O sea El águila ha muerto aquí Es interesable Si el águila ha subido a la moto Estaría el cuerpo por aquí ¿No? Porque no he visto el mensaje Porque tampoco me he fijado A ver Eh El gorila ¿Has visto a mi águila? ¿Has visto? a ver si es que no sé a ver si se ha quedado en el aire que fuerte como me pasan a mi estas cosas si bueno este se va a quedar sin estas minas en ya o sea un pie del pájaro también, no me faltaría eso ya donde estará mi águila y es que me ha parecido que iba en aquella dirección bueno en aquella no, mentira, en esta dirección o sea veníamos de allí nos hemos quedado atrancados o sea nos ha matado aquí y no sé, mi águila es como si lo hubiese la he visto pasar como flechada para allá aquí es donde nos ha matado las pirañas seguro no, no, es mentira, así aquí así de aquí porque allí al frente es donde hemos domesticado así aquí en estas puestas piedras y mi águila es como si hubiera seguido recto para allá no sé, voy a buscar a ver si se ha realizado por aquí y ahí hay un águila, ahí hay un águila, ¿es esa? no me digas que es esa mírala, tío anda, a tontar, sígueme menos mal que se ha quedado ahí que no le molestaba a nadie, tío madre mía, bueno, bueno, la hemos encontrado bien madre mía, tengo los animales más inteligentes de la isla y ahora que ves que te espere venga, hambre, vuela, vuela uff, que suerte que la he encontrado no me hubiera gustado perderla porque ya este mismo tengo que ir a por metal y si tengo que dar viajes con este pájaro me da algo pero nada, yo quiero un quetzal y yo creo que invitaré a alguien a ver si alguien me ayuda a capturar uno pero para eso tengo que hacer muchos dardos también que entre este capítulo y el próximo me pondré a hacer dardos narcóticos intentaré hacer, todos los que pueda aunque en la maceta aún no tengo muchas narco berry pero bueno iré con el trick que coger y ya está bueno, que madre mía, que lenta aunque teníamos unos cuantos narcóticos hechos, lo que nos faltaba era Flynn, vale para hacer pólvora y poder hacer más bueno, bueno, ya iré a por Flynn también y así hago madre, quita, hombre mosca, ¿dónde vas? ¿pero dónde está el águila, tío? mírala, pero madre mía si, ahora te habías parado, no me engañes y ahora que me has visto has disimulado y has empezado a volar madre mía la que me ha liado en un momento bueno, bueno al final hemos conseguido recuperar el águila tenemos otro diente de sable bueno, dentro de lo que cabe hemos cumplido el objetivo que teníamos el águila, tío o sea, que lenta madre mía menos mal, menos mal bueno, ahora no tengo mucho vida veis, ya está en 600 de mes o sea, para mí eso ya ahora mismo está de lujo bueno, por lo menos he sobrevivido bueno, déjame pasar hombre déjame pasar por algún lado ahí voy a pillar esto por ejemplo para quitarme el escudo bueno, esto supongo que va haciendo ¿veis? va haciendo fertilizante ostras oh, que rabia que no le he quitado el que me siga veis, hay un montón de cacas, tío un poco me quedo ya sin ya metió esta, tío esta no la he quedado ¿veis? certificante si no tenga 12 pues lo volveré a meter todos los 12 como veis, ya ya tengo patata ya tengo de todo tú anda vente para acá ahí, párate venga, vamos para adelante hoy me la estás dando hoy me la estás haciendo tú no te disparo porque mira porque no tengo bala bueno vamos a terminar ya por aquí ¿y dónde está el distensable? no me digas que el distensable me estaba siguiendo hoy no es mi día ¿dónde está el distensable? vos que está ahí hoy no tengo el día ¿eh? hoy no tengo el día ¿qué? ¿vienes o no, tío? ¿qué quieres? ¿que me metas yo en el agua o vas listo? madre mía me tenéis contento hoy pues nada vamos a ver al monito un momento antes de terminar el capítulo que siempre se me olvida, tío lo de que me sigan, tío mira, mira, mira ya va por la M hostia, ha crecido, ¿eh? yo lo veo más grande, ¿no? a ver era como mi cabeza vamos a tumbarlo guau, si a ver si es más grande como ha crecido el mono se le están estirando los brazos y las piernas madre mía bueno, aún le queda subir bueno, poco a poco pero bueno están los padres aquí súper contentos con su criatura que no me habéis dicho nombre para el monito ¿no? ¿me había dicho Bracicorto? no, me había dicho alguien un nombre pero no me acababa de pues sabéis que le voy a poner yo el nombre Bracicorto hijo del copito y de la manguita y tú furia 2 furia roja 2 pues vamos a tener la foto aquí con la furia para el capítulo por lo que nos ha costado pero por qué no mira para donde quiero ahí está pues nada espero que os haya gustado el vídeo y en el próximo capítulo a ver qué qué hacemos si contigo que alguien quiera ayudarme a capturar un quetzal pues le invitaré a que entre para capturar un quetzal y si no pues igual me voy con el águila a la cueva esa que me enseñó ancho para subirla de nivel y así la subimos bastante de nivel así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta luego